Por fin la raza de los Saiyajin se extinguirá. Sí, el señor Freezer es muy brillante. ¿Qué es esa cápsula tan extraña? Enfoca, quiero observarla. Es un chiquillo de esos Saiyajin. Y parece ser que se dirige a un planeta muy lejano llamado Tierra. ¡Lo vamos a derribar! Sí, no le hagan caso. Ese error lo cometió Freezer. Ahora dejen que él se haga cargo. Ese no es nuestro problema. Nosotros tenemos que apoderarnos de siete planetas en este día. Lo que no puedo creer es que se les haya escapados a Saiyajin.